¿Por qué y de qué manera Julieta Gran Hermano cortó con su novio músico? El ex participante de La Voz Argentina, Emmanuel Francia, arremetió contra Julieta Poggio. Ante las declaraciones de la participante de Gran Hermano que lo tildó de inseguro, tóxico y hasta insinuó comentarios sobre sus partes íntimas. La bomba no tardó en estallar puertas afuera de la casa más famosa del mundo y el propio Emmanuel le dedicó una canción. A su expareja, te falta humildad, respetar un poco más. Hablas de mí, pero lo tuyo. ¿Por qué no lo contas? Reza el tema en tono desafiante. El mismo cantante fue Alan para contar absolutamente todo sobre su relación con Poggio, con Julie estuvimos año y medio. La relación iba medio medio, las cosas no estaban bien. Yo no quise que terminara porque pienso que el noviazgo no merecía esa terminación de parte de ella. Con respecto a la ruptura, Emmanuel detalló, ella se fue cansando, no me lo decía. Hasta que de la nada me dejó de hablar y terminamos de una forma que no fue muy buena. Me dejó por WhatsApp. Sobre el tema con dedicatoria, el cantante dijo, la canción no es personal, sino que hice un poco de todo. Quería que la gente también se sienta identificada porque ella había dicho cosas feas. Otro tema que dio de qué hablar fue el comentario de Julieta Poggio, que sigue muy de cerca de Marcos. Haciendo referencia al tamaño de los genitales de su pareja, yo no me siento tocado porque ella no dijo mi nombre. Igual está mal exponer el cuerpo de la persona y más en un programa así que se ve en todo el país. Emmanuel se tomó el tiempo para responder cada una de las acusaciones de su ex. Lo de tóxico no me pegó porque ella tampoco era una santita. Yo estaba pasando un momento en mi carrera que no era bueno, y ella no me apoyaba. Emmanuel Francia no se guardó nada al referirse a su ex, Julieta Poggio. Una relación que no terminó de una buena manera y que hoy los trapitos vuelven a salir al sol. Muchas preguntas que esperan a la controversial participante a la salida de Gran Hermano. ¡Suscríbete! ¡Gracias!